¡Suscríbete al canal! ¡Así! Ruger Padilla Durán, el único chiquito Y Guillén Atanasio Durán, el rompecorazones ¡Para ti! Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Así bailamos Amancio García, Felipe y esposa Matea Silva Rojas Y sus lindas miedecitas Nicole, Adina, el Jalen Siempre por Marisco García Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Quiero tenerte Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Bello cuerpo de sirena Bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena ¿Qué me diría tu papito? Al levantar los sujetos Me era listo Seguramente me demandaría Seguramente me alabaría Y toda la vida por mi fan Nelson Campos y Magalí Silva Y la increíble a tu amica Dale, dale, dale Y nos vamos con transporte Virgen y Sica-Cancelaria Wilder era su señora Yudit Padilla Y la increíble a tu amica Y Nataliel era su panilla Arriba su pilca Otra vez Tomi Atanasio Durán Y señora Ana Belenazo Gómez Y así se baila Elizabeth Caribe Flores Y Doradilla Smith de la Cruz Caribe ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Con la nueva generación de Zumbica! Este corazón lo que hizo tú tú Este corazón no se enamoró Y todo lo que hiciera por vacilón Nunca imaginé que vas a llegar Cuando te me acercas tú no la razón Y cuando tú bailas quiero yo el sol Cuando tú sonríes me puedes matar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supiero que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas y me ilusiones Oh, ese amor Oh, ese amor Oh, ese amor Oh, ese amor El sentido de amor Por primera vez Nunca imaginé ¿Qué iba a hacer de ti? Es sentir el amor Por primera vez Nunca imaginé ¿Qué iba a hacer de ti? Un par de cervecitas Blaquito, Oliver, Alonso, Félix Tu batería seria Siempre por su pilca ¡Salud, salud, salud! Este corazón no piensó tú Este corazón no se enamoró Y todo lo que te irá por vacilo Nunca imaginé que vas a llegar Cuando tenías que cierro la razón Y cuando estuve en la pero yo el sol Cuando te sorrías me puedes matar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca sabía lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me emocioné Oh, es amor, oh, es amor, oh, es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a hacer de ti Lágrimas me faltan para llorar Penas y tristezas me acabarán Pero tu recuerdo no borrarán Amorcito mío, oh, es amor Lágrimas me faltan para llorar Lágrimas me faltan para llorar Lágrimas me faltan para llorar Venas y tristezas me acabarán Pero tu recuerdo no borrarán Amorcito mío, oh, es amor Lágrimas me faltan para llorar Penas y tristezas me faltan para llorar Lágrimas me faltan para llorar Pero tu recuerdo no borrarán Amorcito mío, oh, qué dolor Y con mucho cariño para el tesorito Cristian Sosantan ¡Toma de la vida! ¡Uh! ¡Ajá! ¡Vamos Juan del David Ocampos! ¡Aci bailamos el 6 de mayo! ¡Una más, una más! Héctor Silva Señora Ainda Campos Eitos Aymar Rodri Y Leslie ¡Nos vamos a roca! ¡Ajá está ahí! María Silva Y Hugo Felipe ¡Huera de su cielo! Su en herida Rita Felipe Silva Purito R2 ¡Ahora! Gilbert Felipe y el amor de su vida Jessica Aliada 5 Y sus tesoros Tomara Itafiana Baila, baila, baila Así Cosa, cosa Ahí Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Cosa, cosa Gracias por ver el video.